Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este juego de Ghost of Tsushima. Estamos en el proceso de terminar las misiones secundarias. Estamos empezando con la línea de la señora Masako, guerrera. Nos ayudó al principio, a lo largo de todo el juego, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Señor Sakai, aquí. Aquí, listo, aquí. Masako, ¿hay noticias de los asesinos de tu familia? En la lista que hallamos, Sadao irá el primero. Es el jefe de la granja de Kuta. Kuta y su gente servían a tu clan. ¿Por qué te traicionaría? Porque ese ingrato es un traidor. Mi esposo nombró a Sadao como jefe y le pagó con un derrame de sangre. Me enteré de que huyó de Kuta la noche en que mi familia murió. Habrá oído que sobreviviste. Sadao es una serpiente engañosa. Pero su hermano, Hachi, es un tonto. Recién pasó por el templo, les trajo comida a los refugiados. Le llevará una entrega un tanto inusual a su hermano. Ahí estaremos para atraparlo. Si no nos vamos, lo perderemos. No creí que irías de nuevo al templo después de lo que pasó en la posada. Vine a vigilar al hermano de Sadao y a llorar al clan Adachi. ¿Le has rendido un funeral digno? No con sus asesinos libres. Cuando mi padre murió, lo despedí esa misma noche. Sí, demasiado. Me ayudó a aliviar el dolor. Les di entierro. Tendrá que alcanzar. Por ahora. ¿Hace cuánto no duermes? ¿O comes? Comí un poco de arroz y pescado ayer. Aún el guerrero más joven necesita comer y descansar su brazo derecho. ¿Me estás diciendo bien, Sakai? No me atrevería. Mi brazo derecho está muy bien. Ya tendríamos que haber alcanzado a Hachi. ¿Por dónde crees que fue? Los dos se ven transitados. Registremos la zona. Debe estar cerca. No me atrevería. No me atrevería. Masako, mira. El hombre de la carreta. Es Hachi, el hermano de Sadao. ¿Estaba bien? Se marcha. Lo seguiremos. De cerca, pero sin ser vistos. Adelante. Pórtate bien, Olingo. O te quedará sin zanahoria. Pobrecito caballo. Si encontramos mongoles, viejo amigo, estás por tu cuenta. No, pobrecito. No tiene visitas. No tienen que vernos. ¿Qué tienes en la carreta? Un sobrindijo. Comida, agua, otras cosas. Muéstranos. Claro. Nos prometieron. Aún no, pero tengo algo para solicitarme. Es una reunión. Se lo daremos. Les entregó una nota. Estaré aquí a la hora de siempre. Ahí. Olvida la carreta. Sigamos a esos caballos. Este es el hermano del jefe. Igual es un idiota. Pero tiene buen saque. Hoy no. Hoy solo tenía una nota. Esa nota es más importante que tu vida. Si no la entregamos, el jefe nos va a matar. Sadrao es hombre de familia. De una mala familia. Sus primos son bandidos. ¿Recuerdas los disturbios? Cuando escaseó el arroz en Kuta. Sí. ¿Quién crees que contrató a los bandidos que masacraron a los protestantes? El jefe saltao. Comarte. Sí, fue. Así que la próxima vez que pienses en el jefe, fuera de la masacre. No, no, que estés. A ver qué pasa. No, 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 no. 40. 40. Adelanta. No la veo. Yo donde están, no la veo. La casa de un leñador. Protegida por bandidos. Los primos de Sadrao. Debe estar ahí. Eso no lo sabemos. Pero pronto lo sabremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! A ver, vamos Hablen conmigo, señora No tengan que llegar a su punto de interacción Sí, está un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Correcto! ¡Nadie te va a hacer daño! ¡Ah, maldita se dice! ¡Ah, muy bien! Está bastante interesante ¿Fantasma de la leyenda? Ah, creo que ya terminé de subir los niveles ¡Tu leyenda crece! ¡Fantasma de Tsushima! ¡Excelente! Pues estuvo bien para empezar la historia Vamos a ver qué nos trae Lo veremos después en nuestra entrega ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Cuídense!